Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a DeporteanoTV.com, una nueva versión de este programa de gira con DeporteanoTV.com. Tenemos hoy el panel de nuestro equipo, tenemos a don Rubén Franco desde la ciudad de Manizales. Hoy, ¿cambió por lo menos el fondo, Rubén? Cambié de fondo y cambié de producción y cambié de todo, señores Simón Trujillo, para que no empecemos a tirarnos allí las mismas de siempre, porque el fondo es bellísimo. Usted nació en este estado. Es muy bonito. Es la pena decir que es hincha del 11, Carlos, pero... No, 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 yo siempre digo que nací en Manizales, pero yo no soy hincha la estimuladora del 11 de 1994. Por fin, afortunadamente, dentro de ese estadio, a esta hora del mediodía, están ya los jugadores del equipo de Once Caldas trabajando colectivamente. Pero no nos estamos mentiras. Eso ya es un secreto a gritos. Muchos equipos ya por debajo de cuerda están trabajando colectivamente. ¿Por qué? Porque es que una cosa lleva a la otra. Si hay unos exámenes de inseguridad, si hay unos exámenes moleculares en el tema del COVID-19 y todos salen negativos, entonces, afortunadamente, en este caso no hay poco de... El equipo de Once Caldas había infectado uno recientemente, ya superado. La verdad que nos alegra mucho, pero al menos... ...es bastante fuerte... Así es, ya por lo menos se van aprobando las últimas frases y va avanzando el tema del COVID-19 de Colombia. Don Matías Galasos, ¿qué tal? Bienvenido. Señores, ¿cómo están? Un saludo especial para todos. Qué linda la geografía de Rubén Franco, con sombra y todo, en uno de los estadios más bonitos de la región, por supuesto, y de Colombia, junto con el Hernán. Digamos que el eje tiene tres estadios muy bonitos. El Centenario también es muy pintoresco. Tenés unos arbolitos también atrás, Rubén. Me encanta esta onda ecológica. La apertura de aislamiento preventivo que está teniendo el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que hoy le he metido un gran panorama a don Rubén Franco y la verdad vamos ascendiendo mucho más el nivel, ¿no? Ya tenemos menos dificultades técnicas y demás, entonces vamos hablando del tema. Rubén, usted hablaba un poquito de que ya el Centenario está entregado con normalidad y avanza, ya no sé qué tal, ¿qué tal novedades tiene el Daco de Colombia? Bueno, ya vimos a Don Kevin O'Joyle, pues con esta eliminatoria se ha reaccionado. Vaya pocas resonancias se tiene a nivel del fútbol, no es un nivel superlativo, pero se gana mucho Viquet. La posibilidad que le brinda estar allí en esa liga, ganar muy buena plata y jugar uno o dos años o por máximo tres y venirse lleno de plata a acabar su carrera deportiva seguramente en Colombia. Nos alegra mucho lo de... Ha desmentido tajantemente... Rubén, regáleme... La posibilidad para que se contrate un jugador, no, para que Johan Carbonero vaya a River Plate, por eso le dieron con ese globo sin ninguna argumentación, sin ningún sustento. Y... ¿A dónde? En el tema del... A River Plate. Tampoco se ha garantizado absolutamente nada, o sea que son meros rumores. De manera que el equipo hoy empezó a trabajar con 27 jugadores, para de una vez darle la bienvenida a que está unido ya a este programa de Porqué no te ve, don Julián Céspedes de El Valle de Aburrá. Sí, pero antes, regáleme Julián un momentico que gracias a la animosidad que tiene don Camilo Restrepo, no pudimos escuchar el primer nombre que usted nos dio, que se puede ir al fútbol del extranjero. No, que por ahí la oportunidad para ir a River Plate de Argentina, según Matías Galazzo, allá nunca han llegado troncos, nunca se han equivocado allá. No, Carbonero al mes seguramente se pondría Lilo allí, el muñeco Gallardo, y marcaría diferencia. Él prefiere seguramente llevar a algunos... Hay unas explosiones de humo, hay unas... Escuchame lo que te digo bien, explosiones de humo que son, la de Edwin Velasco, lateral izquierdo arriba. La de la América, sí. No, pero yo sé de dónde viene eso, yo sé de dónde viene eso. Es explosión de humo, de Cali, siempre de Cali tiran cualquier banana para cualquier lado. Y la de Johan Carbonero, bueno, está bien. Le damos la bienvenida a Julián Céspedes de la ciudad de Monizales. Ya se llama River, no te preocupes. Hola Simón, un abrazo grande a Matías, a Roosevelt, hombre, escuchando atentamente a Roosevelt y referente al caso de Kevin Londoño, a mí me llama la atención y yo creo que me preocupa en este momento lo que está pasando con los jugadores de fútbol de Roosevelt. Porque si estamos bien en este momento hablando y muchos diciendo que el jugador de fútbol está demostrado que es el que manda, también está demostrado que el jugador de fútbol está perdiendo credibilidad. Yo conozco el caso de Kevin Londoño, donde aquí en la ciudad de Medellín tenía tres representantes firmados. Uno lo iba a llevar a Portugal, otro lo puso en el pasto. Ahora nos dimos cuenta de esta salida también para Emiratos Árabes, o me equivoco, Roosevelt. Va para Emiratos Árabes. Esa es una buena reflexión porque pasa lo mismo con Dayro Moreno. Bueno, Dayro es que tiene un empresario en Colombia, Álvaro Muñoz Castro, y lo están falciando. ¿Por qué Dayro está hablando con los equipos? Ha dicho que no es verdad que por ahí tenga una oferta en Colombia, pero Dayro dice que sí. Mire, que no le mientan a la gente. Roosevelt, que no le mientan a la gente. Dayro tiene una persona que está manejándolo en Colombia, una persona de Medellín y una persona que es la que lo acercó a la América de Cali. Así digan en este momento que sí, que no. En este momento está cerca de la América de Cali. Y así... Sí, la última, Julián, para ir a la pausa. No, y ojo que desmentía por todos los medios, por los cuatro vientos, el señor Fernando Salazar, que no iba a llegar Dayro Moreno, que no había interés. Muchas veces tuve conversaciones con Roosevelt burlándonos del tema porque decíamos quién salió con eso. Pues le cuento que ahora está tomando eco y bastante fuerza que Fernando Salazar quiere llevar a Dayro Moreno al equipo de Águilas. Está entre América y Águilas. Yo lo veo más cerca de la América de Cali y lo están manejando desde Medellín. Bien, vamos a una pausa aquí en el de gira de porteando.tv.com y ya ampliamos mucho más este tema porque un candidato interesante que está armando un buen equipo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Backpack Party. Una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cocteles. No te lo pierdas. Backpack Party. Brindemos salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada todo el mundo está bien protegido siempre. Muy pronto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria estará en el corazón financiero y empresarial de Manizanes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria Muy pronto, edificio Centro Médico Local 106, piso S1 Fácil acceso por la entrada de la calle. Deportivo Pereira invita a todos sus hinchas a que apoyen a sus patrocinadores así como ellos nos han acompañado durante estos tiempos difíciles. Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. Regresamos a De Gira, DeporteandoTV.com y dejaba un tema Julián Céspedes bastante interesante que era el tema de Fernando Sanzar y Águilas y la opción de hacerse con los derechos deportivos de Dairo Moreno o por lo menos con una presencia en este equipo que ya tiene, por ejemplo, a Cristian Marrugo que llegó del fútbol mexicano el jugador que dejó pasar, por ejemplo el Deporte Independiente de Medellín Julián Mire, la persona que lo está manejando en Colombia es una persona de mucho prestigio y esta persona tenía muchas cosas adelantadas con Águilas les voy a decir por qué no se ha cerrado con Águilas y voy a decirlo abiertamente por el temperamento de Dairo Moreno y por el temperamento de Fernando Salazar sí, Roosevelt y Matías y usted Simón ustedes saben que tener a estos dos tipos juntos sería bastante complejo sería bastante complejo porque ustedes conocen el modus operandi de Dairo Moreno en el camerino fuera de las canchas y también conocen el modus operandi de Fernando Salazar con su equipo, con su patrimonio están esperando primero lo del América es la primera opción es la primera opción lo de Once Caldas que no le mientan a la gente no se ha hablado de Once Caldas lo ha dicho abiertamente también su amigo Werbóder Roosevelt no hay plata para pagarle a Dairo aunque Dairo dice que en este momento lo que menos le interesa es el dinero pero ha sido una de las trabas para que él esté en uno de los equipos de Colombia Mire, para que siga Matías ¿te digo algo? Sí, Matías Matías Galazo lo primero que tiene que hacer Dairo es aterrizar es que lo que le pagaban en Argentina lo que le pagaban en su momento nacional a la depreciación que han tenido los jugadores hoy día son totalmente distintos los momentos las situaciones entonces aquí hay gente en Manizales que quiere traer a Dairo Moreno con la cédula y con la cédula no se contratan jugadores ese cuento de que cogemos una ponchera en el parque Bolívar y que a punta de moneditas traemos un jugador no Dairo está acabando su carrera deportiva y no es Bobo él quiere ganarse una cifra similar a lo que se ganaba en Nacional hace algunos años o lo que ganaba en Nacional eso no va a pasar y la realidad del mercado hoy día es totalmente distinta Matías Matías yo le yo le quería preguntar a Matías por los jugadores que suenan para River en lo de en lo de no tiene no tiene ni pie ni cabeza pero de pronto tengo un poquito más de futuro no tanto presente pues yo en Carbonero yo te digo que por lo menos tiene un tiene un poquito más de sustento argumentativo un jugador de fútbol para que pueda llegar a River por lo menos de una posición que River quizás no tiene tantos jugadores que es un extremo 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 lo viene a buscar a una tierra si fuera verdad muchachos lo estaría buscando en una tierra en donde hay especialistas en eso extremos habilidosos muy buenos técnicamente como es acá en Colombia pero pero Carbonero ni siquiera es titular indiscutidísimo del Once Caldas entonces para pasar a a River no lo sé yo lo veo a muchísimos universos de distancia muchachos me parece que obviamente ha habido una relación entre agentes argentinos y colombianos y clubes en los últimos tiempos y está viendo lo que pasa en River y en Boca y entonces ahora aprendieron también un poco la maquinaria de humo y empiezan a decir cualquier cosa porque Edwin Velasco es un tema que creo que no lo tengo ni que tocar River tiene primero dos laterales izquierdos uno es titular mega indiscutido que es Milton Casco que hasta ha llegado a jugar la Copa América con la selección argentina y no tiene la categoría para llegar a River pero muchachos no la tiene no la tiene ni cerca y menos con este cuerpo técnico Marcelo Gallardo es una época donde River está muchísimo mejor y no es la época de River anterior que llevaba cualquiera ¿no? Kilian Birviejas o lo que sea pero yo creo que no tiene no tiene ni así de todo Julián no es que lo que dice Matías es muy cierto y la gente no puede caer y los directivos no pueden caer en ese juego de empresarios en este momento ¿sí? aquí en Medellín también por estos días he venido hablando sobre la posible llegada de este muchacho Edwin Schirra a Boca Juniors en ese convenio que se hizo entre Deportivo Independiente Medellín y Boca Juniors Medellín no van a montar ahí para Boca ¿no? no y los que faltan por sonar entonces jugador que esté en un equipo chico o mediano en Colombia dice que lo están buscando de nacional y que lo están buscando de junior para que por ahí le resulte algo mejor y para ver que se le aparece y cuando están quizá despegando en el fútbol colombiano ya volvimos a tomar la plataforma de decir que los están buscando de River o de Boca para ver que se apetece para ver que sale por ahí para que se sientan apetecidos yo creo que en este momento incluso con respeto Matías pero hay fútbol mucho más interesante más allá de Argentina para que los empresarios vuelvan a pensar que nos van a colonizar hablando de River o hablando de Boca creo que por esas épocas ya pasamos yo creo que se está enloqueciendo mucho el mercado de muchos aspectos porque es que cómo va a pasar a la América de Cali y aspirar a a retener a Michael Rangel para llevar a Cesar Arias Cesar Arias es un delantero para Alianza Petrolera para Javier delantero normal para el Pereira muchachos se necesita mover Libertadores de América con lo que dice Julián se necesita mover los nombres quiero manejar la que dice el Once Caldas tengo 27 jugadores a esta hora del medio ya estoy entrenando con ellos y con ellos me juego el resto de la temporada y listo se acabó el cuento y dijo el presidente le quería una frase muy sensata dijo el mejor refuerzo ahora por lo menos es sostener la nómina que traemos porque estamos reventados económicamente perdiendo mil millones de pesos mensuales ahora Roswell Roswell vamos a una pausa y ya seguimos ampliando este tema vamos a tocar alguna información del Deportivo Pereira que también pasan cosas en el equipo Mantecaña pero vamos a una pausa y ya seguimos con mucho más Aguardiente Cristal Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Backpack Party una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cocteles no te lo pierdas Backpack Party brindemos salud el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibido el expendio a menores de edad AICA seguridad y protección limitada protegemos bien estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad el mundo necesita cada vez más protección con AICA seguridad y protección limitada todo el mundo está bien protegido siempre muy pronto la cooperativa de ahorro y crédito Tax La Feria estará en el corazón financiero y empresarial de Manizales cooperativa de ahorro y crédito Tax La Feria muy pronto edificio centro médico local 106 piso S1 fácil acceso por la entrada Deportivo Pereira invita a todos sus hinchas a que apoyen a sus patrocinadores así como ellos nos han acompañado durante estos tiempos difíciles Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317 762 3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia Regresamos aquí en De Gira en Deporteando TV.com y para cerrar el tema de los empresarios y los movimientos que se vienen haciendo Julián No, no es sencillamente que los equipos hombre hablen con sus homólogos hablen entre presidentes claro es necesario tener a los empresarios es necesario negociar con ellos pero no se dejen meter los dedos a la boca y también una pregunta ¿Dónde estaban los empresarios en tiempos de pandemia? Porque no aparecieron ahí sí se desaparecieron todos los empresarios y hablo a lo largo y ancho del país un tema aquí ya para dejar de lado los empresarios Mira, Julián perdóname una cosa chiquita lo que tuvieron que hacer los empresarios y los clubes para poder mejorar o para tener primero buenas ofertas para vender jugadores o poder mejorar los empresarios las ofertas económicas que le ofrecen a sus jugadores en Sudamérica es casi imposible muchacho ¿Quién va a poner ahora plata o va a mejorar un contrato de alguien después de la pospandemia? Entonces se están yendo a China a Emiratos Árabes y estamos hablando de esos mercados el que quiere ir a mejorar sus condiciones realmente laborales en este momento o de donde los equipos sudamericanos están tratando de sacar plata River se va a sacar unos millones de China ¿no? Londonio va a sacar unos millones de Emiratos Árabes y ahí están esos son los mercados que más o menos tienen algo Es válido Yo hago una pregunta ya del reglamento del campeonato ¿Pueden iniciar esos jugadores que cambien de equipo? Caso Cristian Vargas Caso el otro que no me puedo Jefferson Martínez Jefferson Martínez reiniciar el campeonato ahorita el 12 de septiembre Tengo entendido que sí Tengo entendido que sí Tengo entendido que sí pero la pregunta mía y el tema que le iba a tocar que también va de la mano con ese mi querido Simón ustedes me explicarán yo hace mucho rato no sigo al Deportivo Pereira en cuanto a las prácticas y demás sé que Once Caldas tiene una muy buena sede y Deportes Quindío también Matías usted Simón y Roosevelt me explicarán recuerden que salió en el nuevo reglamento o al menos en lo nuevo que ha expedido el gobierno nacional no lo llamemos reglamento llamémoslo decreto que los equipos podrán inscribir jugadores dependiendo de la capacidad que tengan en su sede Once Caldas imagino no va a tener ningún problema no sé si Deportivo Pereira tenga sede no sé si Deportes Quindío tenga sede por ejemplo en Tulu ha estado feliz Nacho Marta porque tiene una sede bastante considerable una sede bastante considerable y podrá inscribir un buen número cómo se va a manejar el tema en Deportivo Pereira cuando yo me vine a recurrir al Deportivo Pereira no tenía sede por eso les pregunto a ustedes si les dejo el tema en la mesa mire pero hoy la sede la sede le quiero aclarar algo que ayer manejó el ministro Lucena porque hemos estado muy pendientes de esa situación y en algo le colaboró el Ministerio del Deporte a la mayor y a la federación para el retorno del fútbol fue la situación de la famosa burbuja aquellos de las concentraciones muy largas porque por tema de costos primero que todo quitaron la situación de lo de que se dan a sola sede en el fútbol colombiano eso está descartado y también le facilitó el tema de que no se excedan en las concentraciones por mucho tiempo para evitar unos pobres costos le ha puesto todo en bandeja el Ministerio del Deporte para que el fútbol retorne y lo que yo entiendo Julián al respecto para ir a los equipos del eje cafetero es que esas concentraciones ya no van a ser tan drásticas como inicialmente se insinuaron Sí, no lo van a ser Pereira no va a tener problemas porque su sede hoy es el estadio Hernán Ramírez Villegas y la verdad que tiene hasta cuatro camerinos o más con eso no va a tener ningún problema el Pereira acondicionó su sede en el estadio con un acuerdo con la alcaldía con la Secretaría de Deporte de la ciudad así que por ese lado no va a tener ningún problema Julián Mate ¿y qué pasa hoy en el Deportivo Pereira? Bueno Pereira tiene cuatro casos positivos de COVID asintomáticos dos pertenecen a la famosa lista de 40 43 personas que son habilitadas para la fase de entrenamientos individuales que es el listado que se entrega de mayor y dos pertenecen al cuerpo administrativo del club al cual hicieron como de manera preventiva o sanitaria de salud le hicieron pruebas a todos precisamente antes de que se comenzaran los entrenamientos grupales y la posterior competencia ahí también le salieron dos casos de COVID-19 entonces funciona hoy como las oficinas del Pereira como nada no en condiciones normales digamos también el Pereira ha hecho una reestructuración administrativo deportiva algo así como lo llaman pero básicamente han salido personas de trabajo lamentablemente han perdido su empleo y han tenido que salir del cuadro matecaña de distintas áreas han tenido que unir algunas divisiones menores por ejemplo la sub-15 y la sub-17 está bajo un solo cuerpo técnico y la sub-19 y la sub-20 está también bajo un solo cuerpo técnico antes estaban todos separados todo esto porque no tienen plata y como te lo dicen desde el cuadro matecaña para salvar a la empresa literal esa es la esa es la cuestión y esperemos el campeonato sub-20 tiene un poco más de luces y esperanza de que se juegue esperemos que pase algo con el sub-17 porque si Pereira no empieza a cobrar plata de algún lado no sé si va a poder seguir sosteniendo eso ya se había bajado del fútbol femenino que siempre había participado y la última que te dejo mi estimado compañero amigo Simón es que el cuadro matecaña tiene un lesionado y no es un lesionado suave sino que es un volante Ronaldo Tavera que fue operado la semana pasada del tobillo tenía molestas en el tobillo no se le llegaba a inflamar mucho pero como el dolor no se le iba no se le iba le hicieron una resonancia magnética y el cuerpo médico decidió operarlo la semana pasada no sé hoy yo cuánto tiempo de recuperación le va a demandar pero es una cirugía muchachos yo creo que entrenamientos grupales no comienza y también se va a perder no sé cuánto pero la reanudación del campeonato el tema y deja en el aire la duda ¿por qué no se ha comunicado? ¿por qué no se ha dicho nada? porque Pereira comunica las buenas noticias y no las malas no te rías boludo lo que pasa es que es tan simple como lo digo que da para reírse pero no cuando los casos son un cero positivo lo comunica a un minuto cuando hay negativos cuando hay positivos tarda más de una semana en comunicar ¿o no Rubén? pensar que el centro de comunicación del Pereira es el medio de incomunicación cuando hay buenas noticias se comunican rápido cuando aquí yo decía cuando la situación de los ECA es que todos inmortales que todos inmunes que ninguno con COVID-19 eso era mentira lo tenían callado y apareció el primer caso asintomático y es normal que eso conteste eso hay que publicarlo inclusive muchachos acaba de tener 19 casos positivos UCA Juniors ya publicaron los nombres de lo que son entonces eso no tiene ningún problema hay que decirlo y ya señores nos vamos muchas gracias por estar hoy con nosotros la verdad hoy un programa con bastante noticias bastante información cosa que no siempre traen a los nuestros compañeros pero hoy la verdad felicitaciones gran gran contenido el día de hoy ha 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 ha